...que realizó el gobierno anterior para establecer la política de subsidios tiene una fecha clave para los sectores de menores ingresos. Esa famosa categorización de N1, N2 y N3 tiene entonces, obliga ahora a quienes recibían el subsidio de manera automática a que se inscriban. Por lo tanto, presten atención a esto. Hablamos de quienes integraban esa categoría, esa segmentación específica y que tendrán que ir al Registro Nacional de Subsidios Energéticos para cargar sus datos. ¿De qué manera? De esta. Argentina.gov.ar, allí está el sitio de subsidios y tendrán que tener a mano el número de usuario de servicio que está en la boleta que reciben en sus casas. No importa si no es el propietario del lugar, solo si es usuario, usted tiene que cargar su perfil de cliente. El número de medidor y de cliente que también está en la factura, el documento de identidad, el quit de cada uno de la familia, siempre que sea mayor de edad, hay que referirlo en ese lugar. Los ingresos estimados de todos los integrantes mayores de 18 años, todos acumulados, un correo de referencia para la vinculación con el Estado Nacional y un número de celular. Y aquí está el signo de exclamación, de atención, porque el plazo es hasta el 5 de agosto para poder cargar estos datos. Caso contrario, aquellos que están en la segmentación número 2 de ingresos bajos y que no carguen esta data, verán discontinuado el subsidio y tendrán que pasar a categoría 1, que no tiene subsidios, lo que implicará una recarga o un adicional en su consumo de cerca del 85%, que es lo que hoy por hoy subsidia el Estado. Por lo tanto, insistimos, hay que cargar todos estos datos antes del 5 de agosto en argentina.gov.ar barra subsidios, hacerlo cuanto antes para evitar cualquier contratiempo o sorpresa cuando llegue la próxima factura, además con los consumos de invierno, que son siempre más abultados. Estás en el 7.